Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mi Tal y como soy agradezco toda esta riqueza en todo a mi alrededor Tal y como soy Gracias Padre y Madre del Universo Gracias Padre y Madre por toda esta provisión Música 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 Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Música 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 Gracias Padre y Madre por toda esta provisión Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Tal y como soy agradezco toda esta riqueza Gracias Padre y Madre por toda esta provisión Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Gracias Padre y Madre del universo Gracias Padre y Madre por toda esta provisión Gracias Padre y Madre por toda esta provisión Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Tal y como soy agradezco toda esta riqueza Gracias Padre y Madre por toda esta provisión Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Gracias Padre y Madre del universo Gracias Padre y Madre por toda esta provisión Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Tal y como soy agradezco toda esta riqueza Y todo a mi alrededor Tal y como soy Gracias Padre y Madre del Universo Gracias Padre y Madre por toda esta provisión Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Tal y como soy agradezco toda esta riqueza Y todo a mi alrededor Tal y como soy Tal y como soy Gracias Padre y Madre del Universo Gracias Padre y Madre por toda esta provisión Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Tal y como soy agradezco todo el amor que hay en mí Tal y como soy agradezco toda esta riqueza Y todo a mi alrededor Tal y como soy Tal y como soy agradezco todas estas bendiciones Tal y como soy agradezco todas las 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 bendiciones